Personal policial de control anticriminal en la delegación del municipio de Alegría capturaron en horas de la madrugada a Luis Alfonso Mejía por el delito de homicidio agravado en contra de un agente policial. Donde ha sido condenado por este homicidio a 26 años, sin embargo, este sujeto está reclamado por múltiples homicidios. En total ha sido condenado a 88 años de prisión por un tribunal de San Miguel por otro tipo de delitos de homicidio. Además de esta captura, gracias a una llamada policial que alertó de un robo en Usulután, se logró detener a otros delincuentes que portaban uniformes de agentes municipales. Le habían salido al paso dos sujetos, quienes portaban un arma larga, tipo escopeta y un arma corta. Y observó que andaban uniformados de policías municipales. De acá lo que es de Usulután. Posteriormente, se coordinó con los equipos focas que andaban en el terreno para que se ubicaran los sujetos. Minutos después, un equipo que estaba lo que es cerca de la base del CAN observó que ingresaban dos señores del CAN que coincidían las características. Al ser identificados por la víctima, se procedieron a la detención por el delito de robo, ya que ellos se le habían sustraído la cantidad de 200 dólares a dicha persona. Ahora estos sujetos se enfrentarán a la justicia en la audiencia inicial. Para Carasucia Noticias, Bayron Martínez.